Transformarse hoy digitalmente significa estar dispuestos a generar todos aquellos cambios para poder tener la capacidad de adaptarnos a las nuevas demandas que el mundo nos ofrece. Una de las cosas que nosotros hemos tratado y conste, en esto tenemos varios retos, es el poder generar mayores capacidades para que las instituciones, para que las empresas proveedoras puedan construir más infraestructura. Exista más capacidad de llegar a más lugares. Nadie puede quedarse atrás. Yo celebro que hayan eventos como este donde se permita, y pues bajo el liderazgo del señor presidente de la República, bajo el liderazgo de la señora ministra, exista la posibilidad de crear espacios como este donde se venga a hablar de tecnología, se venga a hablar de soluciones, pero sobre todo se establezcan mapas de ruta, o sea, donde se establezcan cronogramas de qué hacer, de cómo hacerlo, de qué manera buscar esos recursos. Yo aquí visualizo que todos los países tenemos retos, todos los países tenemos mucho que avanzar. Sin embargo, yo creo que juntos podemos avanzar más, y pues todos se direccionan hacia un proceso donde podamos ser mejores. ¡Gracias!